Ayer me di cuenta que tengo la misma edad que Sean Connery en Robin y Marian. ¿Cómo ha podido pasar eso? Aún estoy procesándolo. Vamos para el programa. Venga, al Madrid misterioso. Al Madrid criminal. Al Madrid impremisible. Hola, ¿qué tal chicos, chicas? Hoy nos vamos a introducir en el Madrid fantástico. Madrid fantastic, de la mano de uno de nuestros cineastas más asombrosos, pero también más olvidados. Edgar Neville, que por algo a Neville se le consideraba el Max Ophuls español. Hoy hablaremos de la Torre de los Siete Jorobados, un hito de nuestro cine. De nuestro cine criminal, fantástico, folletín. Esto va a ser importante porque va a ser un baño de cine clásico de los buenos. Sed bienvenidos, bienvenidas. Este es el último programa. ¿Hay un hombre en España que lo hace todo? Bueno, había un hombre en España que lo hacía todo, Edgar Neville, en la España de los años 40. El conde de Berlanga de Duero, que esto yo no lo sabía. Y una vez pernocté en Berlanga de Duero, fui al castillo, lo juro, y me veo una foto enorme de Edgar Neville. Y en ese momento, para espasmo de la gente que estaba a mi alrededor, que está diciendo, ¿qué está haciendo este señor? Claro, es Edgar Neville, es el conde de Berlanga. Nadie lo conocía. Un poco así. Pero antes de empezar a pegar un poco aquí el rollo de Edgar Neville, permitirme que os presente a mis dos premios Nobel favoritos. Al archiduque de Cádiz, Alberto Lechuga. Buenas tardes. Y a la vizcondesa gótica y vampiresa de todo lo que riega el pisuerga, Marta Berlina. Buenas. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi archiducado, mi condesado? ¿Dónde está mi palacio? ¿Dónde? ¿Dónde están nuestros palacios? ¿Dónde están? A ver, Edgar Neville. Edgar Neville era un hombre renacentista, he dicho que hacía de todo. Edgar Neville era dramaturgo, por supuesto era cineasta, era caricaturista, articulista, pintor. De hecho, fue hasta espía, según se cuenta en las diferentes memorias que se publicaron. Él antes de la guerra era de izquierda republicana, pero ya luego, durante la guerra, se pasó al lado franquista. Y es muy interesante esto, porque quitando la peli Frente de Madrid, que sí que es claramente partidista, y donde también la propia censura metió mano en el montaje de Frente de Madrid, realmente, pese a ser un hombre, pues, a final régimen, nunca en su cine se muestra eso. Él no permitió que la política se colara en sus obras y, al revés, siendo un hombre que venía de la nobleza, él satirizaba muchísimo a las clases altas, a las clases pudientes. Yo creo que es una cuestión de que le gustaba ser tan versátil. Dijo, bueno, pues voy a ser primero republicano, después fascista, por probar un poco todo. Y aparte, si eres bohemio, pues al final te tienes que mezclar con las clases más de calle, irte a los bares, a las tabernas. Era muy de calle, de tabernas, era muy del folclore, era muy del costumbrismo, era muy de la tauromaquia. Era muy madrileño, era muy español, Edgar Neville, y eso se nota muchísimo en todas sus películas. Tengo una frase muy buena que es de José López Rubio, porque una de las cosas que más le gustaba a Edgar Neville era comer, comía muchísimo Edgar Neville. Y tiene una anécdota López Rubio que dice que salía Neville de uno de sus centros, de los muchos centros de adelgazamiento a los que tuvo que ir a lo largo de su vida, que le habían quitado 40 kilos y que pesaba solo 100 ya. Dato. Y entonces Edgar Neville le dijo, me siento como una inmensa dama de las camellias. Era la terelu de la época, ¿no? Todo el rato. ¡Bum! Neville, que es necesario reivindicarlo, por eso lo estamos diciendo. Siempre, siempre necesario reivindicarlo. Es uno de los cineastas más asombrosos de nuestra historia, pero en el contexto de los años 40, nos imaginamos, años 40 en España, con Buñuel exiliado, es que era el director más importante que teníamos aquí. Su obra es increíble. Películas como El crimen de la calle Bordadores. Es maravillosa. La vida en un hilo, El último caballo, como me gusta a mí El último caballo, en mi calle. Es un cineasta que construye una filmografía realmente increíble, en la época en la que se estaban produciendo, que ya de por sí era insólito, y sin embargo nunca contó con el favor del público ni de la crítica. O sea, sí que le pasaba eso en sus obras de teatro. Las obras de teatro eran de un éxito continuo, de todo. Había mucha gente a verlas, la crítica las ponía muy bien, pero no le pasaba eso con sus películas. Yo creo que le pasó factura a estar en el lado equivocado de la historia, ¿no? Totalmente. Es como que de repente ya no se le hizo tanto caso. A día de hoy sus películas sin estar remasterizadas, muchas de ellas. No sé. Y luego también el hecho de que hiciese comedia, ¿no? Porque podría haber sido parte de la generación del 27, pero... Claro, el tema es que la... O sea, si tú eres de entrada, afina al régimen, toca que pasen décadas hasta que realmente se reconsidere tu obra. Y si era cómico. Claro. Es casi peor para mucha gente que sea alguien cómico, que lo importante es el drama. Le pasa lo mismo a Miguel Miura, le pasó lo mismo a Jardín Poncela. Ellos no pertenecen a la generación del 27 cuando les tocaría, por edad, por fecha. Y por eso pertenecen a lo que se llama la otra generación del 27 y no aparecen en la lista con García Lorca, con Cernuda, con Salinas, con Alberti, etc. Bueno, de todas sus películas, nos hemos quedado para hablar hoy de La Torre de los Siete Jorobados, que es una barbaridad. Magnífica. Una pasada, que es una película que la ves y no te la crees. Una película de 44 y dices, ¿cómo se pudo hacer eso en Madrid? En los estudios españoles se trabaja sin interrupción realizando películas de todos estilos. Imágenes de La Torre de los Siete Jorobados, donde intervienen Isabelita de Pomés, Antonio Casal y Guillermo Marín. Es increíble. Y que es una película que podéis ver completamente gratis. ¡Gratis! En el TV Play. Venga, Alberto. Venga, pues yo voy a hablar de mi libro, porque La Torre de los Siete Jorobados, al final es una adaptación de la novela homónima de Emilio Carrere. Emilio Carrere no es el bisabuelo de Manuel Carrere, que suena un parecido. No, confundamos. De hecho, tiene un nombre así como afrancesado, pero él es el más gato quisidor. O sea, él es madrileño, madrileño. Voy a referencia más. Bueno, castiza de la época. Vale, ¿por qué hablo de la novela? Porque es que la propia concepción, la propia génesis de la novela ya daría para una película. Es como casi una subtrama de la película en sí. ¿Por qué? Principalmente por el personaje que es Emilio Carrere. Es un personaje fascinante. O sea, ¿quién es él? ¿Quién es Emilio Carrere? Es un bote del siglo XIX, perteneciente a la corriente del decadentismo modernista. Decadentismo. Nosotros somos decadentes y ella moderna. Sí, la decadencia y el modernismo aquí en el último programa. Entonces, luego, él también ejerció de periodistas. Fue un famoso en sus crónicas sobre Madrid. Era un poco... Retrataba todo ese mundo bohemio de la noche en Madrid. Y también fue escritor, aunque de una manera un poco a lo trilero, que ahora os contaré. Pero bueno, Emilio Carrere nace en Madrid, nace bastardo, nace más pobre que los garbanzos. Su padre es un abogado con aspiraciones políticas que pasa de ese lío y se quita del medio. Él se creó en su abuela. Lo que pasa es que al pobre de Emilio la abuela tampoco le dura mucho. Entonces, el padre ya sí intercede y empieza a donarle dinero, a darle algunos bienes familiares, como una biblioteca bastante impresionante, con la que se cuenta que Carrere empezó a iniciarse la lectura, y en concreto en la poesía, en concreto en la vida bohemia de los poetas. Eso es lo que le interesaba. Claro, cultivar la poesía está muy bien, pero ejercer de poeta es todavía mejor. Cosas como son. Entonces, digamos que Emilio Carrere empieza a tener dinero en el bolsillo. ¿Y qué pasa cuando tiene dinero en el bolsillo? Que se echa a los bares, que se echa a los salones de juego, a las tertulias, a la madrugada. Digamos que, puestos a ser poetas, Emilio Carrere prefiere ser un poeta bohemio que se funde una herencia a esos poetas miserables que mueren los pobres de tuberculosis en un hostal de mala muerte. Bueno, pero es que en las crónicas de la época le llaman cantor de zahurdas y de meretricios, cultivador de flores bodelerianas y como el exponente máximo de la bohemia cultural. A ver, ¿os han llamado alguna vez algo tan guay como cantor de los meretricios? ¿Cantor de los meretricios? A mí lo más así particular que me han llamado es Alberto Lechuza. Por equivocación, que bueno, tiene su punto un poco twin pigs, no está mal, pero bueno. Para el LinkedIn, ¿eh? Para el LinkedIn, ¿eh? Cantor de zahurdas y meretricios. ¿Verdad? Vio de Twitter, ¿eh? Bueno, el caso es que Carrere tiene una cierta consideración como poeta, pero sobre todo como tipo divertido para que te acompañe en los bares, para los salones de juego, para pasar noches interminables. Es decir, ¿qué era más fácil encontrarlo? Pues con la bohemia finisecular, poetas, pintores como Julio Romero de Torres. Que es nunca lo suficientemente reivindicado. O el escritor Alejandro Sagua. Que encontrarlo estudiando, o en misa, o en una biblioteca. O escribiendo, probablemente. O escribiendo, probablemente. Para ser escritor. Es que es un personaje maravilloso. No sé si puede poner Verónica algunas ilustraciones que le hicieron en el periódico. Porque es que tiene una pinta de personaje, pues no sé, es que podría salir de la propia película. O sea, en la escena del Bodeville del principio, podría estar sentado ahí en el bar y no desentonaría. Es maravilloso. Bueno, decía Oscar Wilde que los snobs eran los que matarían por entrar a una fiesta. Los dandies son los que matarían porque les echasen de una fiesta. ¿Qué era Neville? ¿Qué era Carrer? Neville claramente era dandy. Pero además debería ir a todas las fiestas. No creo que nunca dijera que no. Lo que sí es que era un dandy horondo. Que los dandies suelen ser finos. Neville era grande. Carreras es verdad que al principio quería que la colaran en todas las fiestas. Pero luego, la verdad, que ascendió a un estadio superior, que yo creo que es el que debemos respirar todos, que es que él era la fiesta. Y cuando llegaba a un bar, a su alrededor se formaba allí una fiesta impresionante. O sea, maravilloso. ¿Y nosotros qué somos? Hombre, nosotros somos una nueva tribu urbana. Los pringados. Queremos que nos echen de las fiestas, pero tenemos que colarnos para que nos echen. Porque tampoco nos invitan. Es solo colarnos para luego decir, vámonos de aquí. Por qué decadente. Bueno, el caso es que en 1923, un editor bastante iluso, le encarga a Carreras que haga una novela de aventuras, de misterio. Y la verdad que le pagaba bastante bien. Entonces Carreras, por supuesto, acepta. Y por supuesto no escribe ni una sola letra. A los dos días del encargo le dice, ya lo tengo. Le entrego un manuscrito al editor. El editor dice, bueno, dos días, esta qué maravilla es. Y Carreras coge el dinero y se va súper feliz. ¿Qué pasa? Que a poco que investiga el editor, se da cuenta de que lo que le ha entregado es un manuscrito de un cuento que ya había hecho el año pasado. El año anterior. O sea, maravilloso. Carreras lo que hizo es coger ese manuscrito, meterle entre medias algunas hojas así sueltas, y dijo, a ver si cuela. Y coló, ¿eh? Y coló, coló. Sí, sí, increíble. Total, que cuando el editor se da cuenta, fijaros si el pobre es pringadete, que ni siquiera se enfada. Simplemente le dice, oye, por lo menos amplíalo un poquito por aquí, un poquito por allá, para que cuele como algo nuevo. Y Carreras le dice, que sí, que sí. Y por supuesto que no. Que ya está. Que ya está con el dinero, que está muy ocupado gastándoselo, jugando, bebiendo, y qué pasa del tema. Entonces el editor recurre a un joven escritor que ve en esta oportunidad de hacer de negro de Carreras, pues la oportunidad de ganarse unos duros y de empezar un poco en la industria. Este individuo, un santo, se llama Jesús de Aragón. Y Jesús de Aragón se encontró, claro, con un panorama extraño, porque lo que tenía que hacer es, de alguna manera, ampliar un relato perfectamente cerrado. El relato de Carreras, un relato criminal sobre un hombre que va a apostar, con principio, con medio y final. O sea, cerrado. ¿Cómo se amplía eso? Pues como el rey Salomón. Se parte por la mitad. Por la mitad. Y ahí en medio empieza a meter cosas. O sea, un Cristo increíble que, sin embargo, sale bien. O sea, es alucinante que, a pesar de todo, sale una novela bastante redondita. Además, Jesús de Aragón consigue mimetizarse con Carreras, con su estilo, sin que se note demasiado un cambio de escritor. Y, de hecho, cuentan los estudiosos que la mayoría de cosas que nos gustan, donde lo que más nos gusta es la torre de los sedes jorobados, es de Jesús de Aragón. O sea, él es el que introduce toda la trama un poco fantástica. Toda la parte fantástica. Claro. De la sociedad secreta de jorobados, de la ciudad subterránea, etcétera, etcétera. O sea, que se lo debemos a él. Carrere, por supuesto, quédate igual de contento que el resto de personas. Dice, ostras, qué bien ha escrito esta novela por mí. Le felicitó y todo. O sea, es que es maravilloso. Qué maravilloso. Claro, Carrere pasa la historia y este señor no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. O sea, ha sido en estudios posteriores que han hecho también críticos como Jesús Palacios y el tipo ha pasado por totalmente desapercibido y, sin embargo, el mérito es suyo en su gran mayoría. Bueno, pues a mí me fascina la torre de los sedes jorobados. Primero, porque me parece una anomalía dentro del cine español de los años 40 porque mezcla, tiene elementos así como con andoylianos, luego otros muy castizos. Mezcla investigación policial con reminiscencias del expresionismo alemán, con un poco esas historias de fantasmas y mitos del romanticismo y luego tiene una cosa muy muy castiza y además hace un retrato de Madrid muy apetecible. Y uno de los escenarios más icónicos de la película es en la Plaza de la Paja el Castillo de Vargas. El Palacio de Vargas de la Plaza de la Paja. Yo he leído que lo construyó un tal Francisco de Vargas y Medina. Entonces, Marta, Medina, ¿nos estás tú aquí ocultando realmente un pasado novelesco y una cuenta en el banco que nos haría llorar? Ojalá, Alejandro, ojalá. Pero soy de Medina del Pobre. Medina del Pobre. Medina del Pobre. Soy de los que no hicieron fortuna. Pero lo interesante es que en ese Palacio de Vargas estaba la Casa del Pobre, valga la redundancia, que fue donde se cometió la primera estafa piramidal de la historia y la cometió una mujer llamada Valdomera Larra. ¿Larra? La hija de Larra. La hija de Larra. Es la hija de Larra. Sí, sí. La hija de Larra. Exacto. Bueno, volviendo a la Torre de los Cidjorobados. A la película se le perdonan esos tics un poco naives de la época porque construye un mundo, ese mundo subterráneo, ese mundo fantástico que era una cosa que no se había visto en el cine español. Su imaginación traspasa el mundo de lo normal. La señorita de Papá, el Pobre. Todo esto que me cuenta es un producto de su fantasía. Es la realidad. En la Torre de los Cidjorobados, Neville demuestra un poco ese tira y afloja que tiene con su propia identidad, porque él es muy cosmopolita, ha viajado mucho, estuvo en Estados Unidos, trabajando, viajó por todo el mundo y a la vez muy castizo. Tenemos, por ejemplo, la figura así como más naives, es la figura del protagonista, de Basile Beltrán, que es el actor Antonio Casal, que es el arquetipo que se utilizaba mucho en esa época del hombre así del joven un poco inexperto que al final se le cruza, bueno, está enamorado de una mujer así diletante y se le cruza al final el alma pura de otra mujer. Eso es como muy de la época, es un arquetipo muy de la época. Y luego, hereda de los alemanes, del expresionismo alemán, la figura, por ejemplo, del doctor maligno. Aquí es el doctor Sabatino, que es Guillermo Marín, que es un hombre que, claro, nació deforme, nació feo y entonces se recluye, se aísla de la sociedad y se vuelve malo por eso, por su físico, porque es feo. Hay un detallazo en la película que es el espejo que se compra, me lo hago acordar, que está ovalado para que cuando él se mire de persino se le vea la joroba. Sí, 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 sí. Luego, pues eso, antes del Madrid Niño de Cetangana teníamos a Neville que cantaba las virtudes de Madrid. Tenemos el crimen de la calle de bordeadores, tenemos, como hemos dicho también, Domingo de Carnaval y hay un interés muy grande por retratar ese Madrid castizo, ese Madrid de la calle, ese Madrid de las tabernas, de la gente así de un poco de clase baja y me gusta mucho porque hace, es muy importante en la película la dualidad, aquí la dualidad es por la mañana, es la fiesta, es el día, es el costumbrismo y luego por la noche es la muerte, es la parte fantástica, la parte siniestra y eso es súper interesante y luego hay otro personaje que es el personaje de la bella medusa que es lo que hemos dicho, la mujer de la que está enamorado el protagonista al principio que está interpretado aquí por Manolita Morán que es un artista de variedades porque yo es que me imagino ese Madrid de principios del siglo XX lleno de tertulias, lleno de tabernas, lleno de espectáculos de artisteo y eso, yo he venido aquí a reivindicar la tertulia, hay que hacer más tertulias. Esto es un poco tertulia también. Esto es un poco tertulia. El Neville iba al Café Pombo que es bastante mítico el cuadro de la tertulia, Café Pombo de Ramón Gómez. Pero ¿sabéis lo que falta aquí? Un carajillo, unos carajillos aquí para todos. Producción. Carajillos. Que entre el tuerto con carajillos. Pero bueno, yo que soy muy fan de Spronceda, del doctor Mabuse de Fritz Lang que tiene mucho que ver con Sabatino, encuentro fascinante esta rareza de decir en español porque es absolutamente una isla. Es una mezcla entre el folletín y el sainete que eran muy habituales y luego pues eso, el expresionismo alemán. Y no tuvo continuidad. Claro, estamos aquí en los años 40 que era muy de Zazuela y muy de este tipo de películas. Pero es muy interesante porque yo creo que es el germen de luego en los años 70 de lo que será el fantaterror. español. Todos reivindicarán la Torre de los Siete Jorobados. Totalmente. Y luego también hay un director que es heredero absoluto indiscutible de la Torre de los Siete Jorobados y de Neville que es Alex de la Iglesia que también siempre juega en sus películas con esa zona de Madrid. Primero, la capa de arriba es el realismo, el costumbrismo, son los bares, son el Valle de los Caídos y luego por debajo siempre hay laberintos, siempre hay personajes, hay criaturas de todo pelaje. Es importantísimo el humor, la trágica comedia que también está presente en el cine de Alex de la Iglesia, claro. Y en Neville ocurren todas sus películas, ya sean más románticas, o esta que es más misterio, el crimen de la calle de bordadores, que es un punto judicial, criminal, siempre hay mucha comedia, siempre es muy, muy, muy divertido. Y entonces creo que le pasa como a nosotros a Neville, que no podía evitar reírse de la vida para así poder sobrellevarla también un poco, que es una de las mejores herramientas que tenemos. Entonces, a mí, La Torre de los Siete Jorados me parece muy divertida. Y os voy a pedir que me digáis un momento divertido, divertidísimo de la película, como en el 1, 2, 3, respondo otra vez. Venga. Empiezo yo, empiezo yo. El fantasma tuerto, Don Robinson de Mantua, que es un nombre, nombre total. Un nombre increíble al que daba vida el actor Félix de Pomés. Por lo que veo, también es de allá. Sí, también soy de allá. Soy el profesor Robinson de Mantua. En la película siente, cuando me preguntan qué echas de menos de la vida, dice yo, solo echo de menos una cosa, dice la Venus de Milo, un facsimil de la Venus de Milo, un busto desnudo. Y dices, lo es, porque era mi mujer ideal. Sí, sí. Y entonces, la película cierra precisamente con el tío, el fantasma, dice yo me la voy a llevar porque... Bueno, estoy acordándome que en The Junk Pope hay un personaje que también está enamorado de... Creo que es la Venus de Milo o alguna de esas Venus... Sí, sí. Le dio un poco... Sí, pues también es uno de los obispos que está obsesionado con... ¿Un obispo? Sí, un obispo. Que la mira y se pone muchísimo, se pone en una moto. Oye, que por cierto, la hija del tuerto de la película es su hija. Es su hija en la vida real, Isabel de Pómez. Exactamente. A ver, yo me he acordado de un momento divertidísimo cuando hablaba Marta de lo de la dualidad día-noche, que es... Hacia el principio es un momento casi que pasa desapercibido que si toses o bebes agua te lo pierdes. Es muy, muy, muy divertido. Yo me he hecho un chaval de risa que es justo después de la primera noche en la que el fantasma tuerto se encuentra con el protagonista y le hace ganar mucho dinero en el casino, ¿no? Porque con esa dote de adivinación... Justo después de esa noche, vamos, la noche la cierran con una cita del fantasma a su amigo, su nuevo amigo. Lo cita a la mañana siguiente a las 10 de la mañana. Lo que pasa es que el protagonista ha sido un poco inocentón, un poco atolondrado, no se da cuenta de que acaba de hacer un pacto fáustico, así un poco de plazoleta con el fantasma y no le da tampoco mucha importancia. ¿Qué pasa? Que tiene mucho dinero en el bolsillo. Igual que Carrere, pues coge y se va por la noche a comer filetones, a beber, se pasa pipa y se olvida de la cita. Y es increíble que la siguiente escena después de la mañana es él llegando con cara de sueño apurado, no a las 10 cuando era la cita, sino a las 10 y me decía... ¡Llega tarde! ¡Llega tarde! La cita con el fantasma. ¡Alberto eres tú ese! ¡Te estás escribiendo a ti! Yo lo vi y dije, Alberto le pasaría lo mismo. Injurias y calumnias, o sea, mi abogado jorobado lo va a denunciar ya. Y me parece divertidísimo porque él llega con cara de sueño por la mañana, oye, ¿lo habéis visto? Es que se me han pegado las sábanas. Es un momento que, además, no está filmado de ninguna manera especial, que pasa que es casi imperceptible, con un poco un toque ese toque lubis de estar ahí, que no se le presta demasiado hincapié, pero es muy divertido. Y también me recuerda un poco al humor Hergé, que a mí en la película me recuerda también mucho a Tintín. O sea, tiene escenas que podrían ser de los cigarros del faragón perfectamente. Por años no podía haber leído Neville a Tintín, pero sí que era colega de Lubitsch, que lo decía, que había sido amigo de Lubitsch en Estados Unidos. Tenía unos amigos increíbles. Habla de quien tuviera a los amigos de Neville. Pues yo mi escena es muy, muy al principio y me hace mucha gracia porque es cuando la bella Medusa está actuando y acaba la actuación y entonces se va hacia atrás, se le están aplaudiendo y tal, y cada vez que se va hacia atrás su madre la empuja, o sea, ella está haciendo así como el chiquito para atrás, la madre la empuja y la vuelve a meter al escenario. Y es como, claro, la madre está buscando a ver que un hombre de bien se enamore de su hija y la saque del mercado. Y me gusta mucho porque eso anticipa la figura de la momager, la madre manager, que ahora tiene el máximo exponente en las Kardashian, en la madre de las Kardashian. Y futuro icono del cine de terror. Cuántas momager vamos a ver en el futuro. Y luego, me gusta mucho también porque luego la momager es también la suegra gorrona que eso sí que es una cosa muy castiza. Sí, sí. Una cosa interesante. Ah, otro momentazo es cuando aparece Napoleón. Bueno, increíble. Bueno, un momento de espiritismo y aparece Napoleón y dice, no, ¿qué hace usted aquí? Dice, no es que en cuanto se juntan tres en una mesa hacer espiritismo, me llaman. Está en la cama y dice, es el piso 2C, no sé qué, no, no, es arriba. Me he equivocado, me han invocado en otro piso. Es un piso fantasma. En fin, quiero comentar algo sobre el expresionismo porque esto es básico, esto es básico, ¿no? Porque realmente, sobre todo, esa ciudad construida bajo tierra con esas formas, ¿no? Que pueden recordar a Metrópolis de la circular o al Golem o a Alfausto de Murnau. Sin embargo, cuando se le preguntaba a Neville por esto, Neville no tenía ni idea de lo que la gente le decía porque decía, no, perdona, mis amigos, yo soy fan de mis amigos, ¿no? De Chaplin, de Lubits, que hemos citado, de John M. Stahl, de King Lidor y realmente, si nos fijamos bien en las imágenes, sí que es verdad que hay unos decorados que tienen un ligero toque expresionista, pero la forma de iluminarlos y de encuadrarlos es mucho más suave, es mucho más, se parece más al cine criminal y de terror norteamericano de los años 30. Por eso, recuerda más a El ladrón de Bagdad, por ejemplo, de Raúl Wolf, que no ha, yo qué sé, al experimento del doctor Mabuse, ¿no? Por decir algo. Lo ha citado Marta, lo ha citado Marta, Alex de la Iglesia, es La torre de los siete jorobados sin ningún tipo de duda, es una película que nos retrata a un Madrid desconocido y fantástico del que existe una cierta tradición que ha tardado décadas en llegar, pero existe. Quiero que me digáis vuestras películas favoritas, una, una al menos del Madrid fantástico. Es increíble porque parece que no ha tenido continuidad, pero en realidad toda la tradición del cine de terror español de alguna manera tira del hilo de Neville. Claro, pero tarda, tarda mucho. 30 años en llegar. De Alex de la Iglesia, por ejemplo, yo salto a Paco Plaza en Verónica. Terror los ojos. ¿Hay alguien aquí con nosotras? ¿Quieres hablar con alguna de nosotras? O sea, esa manera de introducir en la cotidianidad castiza de Vallecas elementos del terror, es muy también de lo que hace Neville en La torre de los ejorobados. Una película verónica que yo creo que en algún momento deberíamos hablar de ella. Venga, venga, me la apunto. Apúntalo. Pues yo voy a hablar de una película que no es tanto de terror ni los elementos fantásticos son tan claros, pero que creo que sí que entronca un poco con esto de lo que estamos hablando, que es Magical Girl de 2014 de Carlos Bermud. Eres una niña caprichosa y tonta. Sí, eres una niña caprichosa y tonta. Sí. ¿Y qué más cosas eres? ¿Cuándo? Porque te presenta, claro, está rodada en el Madrid de barrio, barrio, está rodada en Arganzuela, en Carabanchel, en la zona centro. Bueno, hay un momento increíble de José Sacristán cuando se está vistiendo como si fuese un torero. Es un torero. Suena la niña de fuego cantada por Manolo Caracol. Y luego tenemos ese otro Madrid como de sociedad secreta, de secta judeomasónica. La puerta del lagarto. Sí, la puerta del lagarto y todo eso. Y yo creo que tienen algo que ver con eso también. Sí, sí. Parece que lo hagáis a drede porque Magical Girl y Verónica están en el catálogo de RTV Play total. Gratis también. Gratis. Pues yo voy a decir el día de la bestia ya que hemos hablado de Alex de la Iglesia que creo que es un hito en el cine de los 90, en un hito del cine fantástico y que además, el otro día lo hablábamos con Isabel Cochet fuera de cámara, ¿no? Como esa generación de directores de los 90, de Cochet, con Fernando León de Aranoa, con Alejandro Amenábar, con Juanma Bajulloa, etcétera. Parecía que iba a cambiar el cine, que iba a conectar con los jóvenes y creo que el día de la bestia, aún mucho más que tesis, conecta muy bien con una generación y una forma de contar, de decir, no, no, es que hacer películas de terror y fantásticas en Madrid sin perder el tono costumbrista a lo nevil es perfectamente. Con Jevis de Carabanchel. Con Jevis de Carabanchel. Con Jevis de Carabanchel. Y curas. Y curas. Bueno, pues ya está. Muchas gracias, Alberto Luchúa. Muchas gracias, Marta Medina. Archiduquesa Marta Medina. Archiduquesa Vampira. Bueno, gente, animaros, animaros a ver La Torre de los Siete Jorobados porque es una de esas películas que te cambian un poquito la vida y permanecen contigo para siempre. Este ha sido el último programa, pero en el próximo último programa vamos a meternos ya de lleno en el terror, que es Halloween. Y vamos a hablar de Verónica, de Paco Plaza. ¿Pero qué es eso? Como ha spoileado, Alberto Lechuga, no te voy a traer nunca más. Se come el tuerto, adivino el futuro. Vale, hablaremos de Verónica que además va a estrenar en breve, se ha visto en el Festival de Sitges, Hermana Muerte, su próxima película o su nueva película. Es Precuela de Verónica. Precuela de Verónica. Así que todo acaba cuadrando siempre. No sé cómo lo hacemos, chicos, chicas, es increíble. Vale, hasta entonces, si estáis en Madrid, tener cuidado con las sombras. ¡Suscríbete al canal!